Vamos a conocer esta historia. De 1.107 días que no le veo a mi hija. Es terrible, señor. Nunca puedo estar preparado para este dolor. Es inmensamente fuerte, doloroso. Todos los días que pienso en ella, estoy preocupada, no se pienso con ella, yo siento que estoy con ella. Tenía 17 años. Había ingresado a tres universidades, pero eligió una, la de San Marcos, donde cursaba el segundo año de ingeniería industrial. Todo ocurrió el 27 de octubre del año 2008. Solange iba por la Costa Verde en Miraflores a bordo de un taxi, cuando de pronto un accidente detuvo su vida. El auto en el que se trasladaba iba con una llanta de repuesto, lo que provocó un despiste y el consiguiente choque con un vehículo que iba en sentido contrario. Negligencia o delito. El chofer que provocó el siniestro fue acusado entonces por delito de lesiones culposas. Hoy, tres años después, el caso sobra actualidad, donde la familia de la joven siguió librando batallas por hacer justicia en nombre de Solange. Aproximadamente acá, en esta curva, en esta, acá, acá, ¿dónde está? En esta, acá, ahí. El vehículo del taxista invade el carril del vehículo que iba en esta dirección. Se viene directo hacia acá. ¿Qué pasó con Vivanta? Se revienta. La cosa es que yo lo vi destrozado. La cosa es que yo perdí la estabilidad del carro. Y el carro me paga para la derecha, para el izquierdo. Perdí el control del carro. Y yo iba en la derecha de los 70. Tras el accidente, Solange, o Sol, como la llamaban cariñosamente, fue llevada al hospital Casimir Ulloa, donde falleció tres días después. Los médicos no reaccionaron o no quisieron reaccionar. Y cuando han reaccionado, ya se le había producido la muerte cerebral. Así se apagó la vida de Sol. Pero para su padre, Rómulo Ate, apenas empezaba una historia de lágrimas y tropiezos a nivel de la policía y fiscalía. El chofer estaba trabajando con una llanta no autorizada. Estaba trabajando con esa llanta de repuesto. Como, este, y a él no le importaba las consecuencias que pudiese tener el conducir con ese tipo de llanta. No solamente ocasionó el accidente, sino que se dio la fuga. Y no quiso pasar el dosaje tílico. ¿Tú hiciste tu dosaje tílico? Claro. Pero en el documento dice que no existe dosaje tílico. No existe dosaje tílico. No existe. Yo trabajo todos los días. Yo no tengo por qué estar con este auto humano. Este conductor, este señor Cristian Marcelo, no ha ido a ninguna diligencia judicial. A nivel de investigación preliminar, se fugó, no pasó a dosaje tílico, no puso el auto a disposición del peritaje. Hoy día, es veniente a la justicia y se le premia con un mandato de comparecencia. El atestado policial de la comisaría de Miraflores, del informe de la unidad de accidentes de tránsito, concluyó, el chofer del taxi donde iba Sol, identificado como Michael Cristian, Marcelo Gutiérrez, se habría desplazado de manera negligente a una velocidad mayor que la razonable y prudente. Y además, que la rueda posterior izquierda era inadecuada, lo que habría generado la desestabilización. Por su parte, esta es la defensa de Marcelo Gutiérrez, el chofer aludido a quien abortamos en su vivienda de Carapongo. Y no me ayuda ni a ninguna anticipación ni a ninguna situación que yo no pueda ir a asistir, a ir a hacer cualquier descargo. A pesar de que usted en el 2008 le causa la muerte a mi hija, usted en el 2009 y el 2010 todavía sigue manejando y le siguen colocando papeletos y por lo tanto su récord sigue aumentando en papeletos que son entre muy graves y graves. A la fecha, Cristian Marcelo Gutiérrez registra 18 infracciones como conductor. La última de abril de este año es calificada como muy grave. Contra este chofer, esta familia exigía la pena mayor a la de lesiones culposas pues había una muerte, la de Sol. La primera irregularidad es en cuanto a nivel fiscal, el fiscal Alegre de la Naderi de la 16 Fiscalía Provincial Penal de Lima que se dedicó a investigar el caso, podíamos demostrar plenamente que este fiscal se prestó a la impunidad total y dejar impune la muerte de la menor. Él nunca quiso actuar prueba alguna que hubiera demostrado que la menor falleció como consecuencia de la conducta negligente más que negligente homicida de parte del taxista. Casi dos años después del accidente de Solange recién en julio del año pasado fiscal César Alegre Landaveri formalizó denuncia contra Cristian Marcelo Gutiérrez pero por delito de lesiones culposas. Lo paradójico es que un año antes en agosto del 2009 este mismo fiscal había solicitado la aplicación del principio de oportunidad figura legal que exige reparación civil por los daños causados. Esto para la familia de Sol era como poner un precio a la vida de esta joven. Es que el principio de oportunidad no se puede aplicar cuando hay la muerte de una persona de por medio y más aún que es casi imposible que la familia pueda pedir una indemnización a un asesino tras tanta lucha por parte de la familia de Solange hace apenas 25 días el quinto juzgado penal decidió ampliar instrucción contra Marcelo Gutiérrez quien ahora será acusado por delito de homicidio simple bajo el supuesto de dolo eventual. Se está dejando un precedente en la justicia peruana que estos casos de choferes negligentes no son lesiones simples ni culposas si son homicidios en grado de dolo eventual y que deben detener una sanción ejemplar Don Romuloate ex comandante de la policía y padre de Sol por su parte hizo varias denuncias contra el titular de la 16 fiscalía César Alegre Landaveri ante el control interno del ministerio público pero todas fueron desestimadas según estos documentos que nos hizo llegar el propio fiscal Alegre Landaveri quien prefirió no declarar ante nuestras cámaras lo mismo Romuloate presentó recientemente otra queja contra dicha fiscal ante el Consejo Nacional de la Magistratura institución en la que el doctor Alegre Landaveri está siendo evaluado para su ratificación como fiscal ¿cuándo va a sentir un poquito de tranquilidad? No sé la verdad que mucho va a ayudar para eso que se da justicia y que se sancione que se sancione a los responsables de la muerte de mi hija que haya justicia para que ya otros que les pase lo que les ha pasado a ellas no les suceda también porque de verdad que mi hija era un ángel Sol era una chica alegre inteligente deportista y hermosa su vida se esfumó por la irresponsabilidad de un chofer aunque justicia que tarda no es justicia se espera que este caso no quede en la impunidad por la inacción de sus propias autoridades una vida no tiene precio una vida no vale una indemnización lo que esta familia exige es justicia